¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a este coqueto canal. Si es la primera vez que pasas por este canal, me presento. Mi nombre es Eli y el día de hoy estoy súper emocionada porque les voy a hablar sobre mi experiencia viendo el musical de... ¡Cambio Toro! Yo todavía no pude creer que pude estar ahí para ver el musical y lo más increíble de todo es que conseguí el boleto gratis. Les voy a explicar aquí todo cómo fue la historia desde el inicio aparte de que al final les voy a contar otra sorpresa que quizá no se esperen de lo que ocurrió. Así que espero que les guste muchísimo este video y ¡vamos a comenzar! Lo primero que voy a contarles es cómo me enteré acerca del musical de Hamilton. Yo estuve viviendo un año en Estados Unidos como Au Pair. Tengo un canal que se llama Pringolitas Au Pair en el cual les cuento todo acerca de qué estuve haciendo allá. Hay muchos vlogs, así que en este video no voy a contar nada de eso porque si no se haría muy largo. Pero si alguien quiere saber más les voy a dejar aquí el canal por si quieren visitarlo. Cuando yo llegué allá, un día me llegó la notificación de un nuevo video del canal de Cloud Reads Book. A mí me encanta su canal, es una de mis booktubers favoritas. Era el Book Tag de Hamilton. Cuando lo vi me llamó muchísimo la atención. Las canciones se escuchaban muy padres y dije, quiero saber más acerca de esto. Cuando escuché las canciones hubo dos que me encantaron y se convirtieron en mis favoritas al inicio que fue Satisfy y Burn. Yo las escuchaba una y otra vez y otra vez y comencé a investigar acerca del musical que se presenta en Broadway. Y me di cuenta que era prácticamente imposible poder ir porque los boletos ya estaban agotados. Entonces fue como una gran decepción. La única forma de conseguir boletos en línea era comprando los boletos de reventa. Y los boletos de reventa están exageradamente caros. El boleto más barato de reventa creo que es aproximadamente 800 a 900 dólares. Así que cuando vi los precios en línea de reventa perdí mis esperanzas de poder ver el musical y mejor decidí comprar boletos para ver otros musicales. Y aquí es donde comienza la historia. Decidí ir a ver la obra de Baramore de Circo du Soleil. Esa mañana intenté entrar a la lotería de Hamilton. ¿Qué es la lotería de Hamilton? Bueno, hay ciertos shows en Broadway que ofrecen una lotería en línea. Tú te registras, pones tu nombre, pones tu correo y pones cuántos boletos quieres. Solo se permite como máximo dos boletos por persona. Tienes que hacer el registro el día del show justamente en la mañana. Hay algunos shows que puedes hacer el registro un día antes. Esto lo tienes que checar en la página de la lotería de Broadway. Esta página se las voy a dejar aquí abajito en la cajita de la descripción por si quieren conocer más acerca de cómo es la lotería porque también hay para otros shows. Pero el problema con la lotería de Hamilton es que miles y miles de personas se registran diario. Había escuchado que eran como 10 mil personas que es muy difícil ganar esta lotería. Si tú ganas, ellos te van a enviar un correo diciendo que tienes solamente una hora para pagar el boleto. Y el boleto te lo venden a solamente 10 dólares. 10 dólares y es para la fila de hasta delante. O sea, estarías viéndolos aquí cerquita en primera fila por solamente 10 dólares. No sé exactamente cuántos boletos son los que dan en la lotería. No sé si son 20 aproximadamente, pero es muy difícil ganar. Pero yo no perdí las esperanzas y ese día en la mañana me registré y estaba muy ansiosa esperando a que me dijeran si había ganado o no, pero no gané. Y pues como no gané, decidí ir a ver el musical de Paramore de Circo du Soleil. Fui, compré mi boleto y fui a ver el musical. Cuando terminó la obra de Paramore, me fui a la puerta del backstage para ver si podía conocer a alguno de los actores de Circo du Soleil. Y conocí a uno que fue sumamente amable. Entonces ahí se me prendió el foco y recordé que ese día había presentación en el teatro de Hamilton. Así que revisé el horario y me di cuenta que faltaba una hora para que terminara el show de ese día. Así que dije, bueno, no voy a poder ver el musical, pero tal vez pueda conocer a los actores. Así que me fui afuera del teatro de Hamilton. Y recuerdo que conocí a una chica que me pidió que le tomara una foto, la clásica foto con las Skyler Sisters. Y ella también me tomó una foto, fue muy amable. Y como que nos hicimos amigas en ese momento. Y ella me dijo que también venía de ver el musical de Paramore. Nos formamos afuera de la puerta de backstage de Hamilton y ponen unas vallas. Y nosotros estábamos hasta adelante porque faltaba todavía una hora para que acabara el show de ese día. Y después de estar una hora esperando, empezaron a salir los actores. Y fue muy emocionante, mi corazoncito empezó a latir muy fuerte. Había un ambiente increíble afuera del teatro. De repente empezó a llegar muchísima gente, nosotras éramos las primeras. Pero cuando acabó el musical, todas las personas que vieron el show de ese día salieron y se formaron detrás de nosotros. Y llegábamos casi a la calle y era un mundo de gente. Y ese día tuve la oportunidad de conocer a Christopher Jackson, quien interpreta a Washington. Y su presencia es como que wow. También conocí a Michael Lueuoy. Él es el alternante que interpreta a Alexander Hamilton los domingos. Es que es muy simpático, muy amable. También me tomé foto con Seth Stewart, que es quien interpreta a Lafayette. También conocí a Rory O'Malley, que es también súper gracioso. Él interpreta al rey George. También conocí a Alexi Lauzon, que es quien interpreta a Eliza. Es súper, súper bonita. Después de ese día algo entró en mí. Fue una emoción máxima que dije, tengo que ver la forma de poder conseguir un boleto para ver Hamilton. Y entonces, después de esa semana me puse a investigar muchísimo por internet. Y encontré el video de dos chicas que cuentan su historia de cómo consiguieron boletos a precio normal. No de reventa, precio normal. Gracias a Dios que encontré este video. Y eso fue lo que me animó. Ellas cuentan que llegaron muy temprano a formarse al teatro para ver si podían conseguir los boletos de cancelación. ¿Cómo funcionan los boletos de cancelación? Tú vas y te formas afuera del teatro, pero tiene que ser muy temprano, lo más temprano que puedas. Y 10 minutos antes de que comience el show, una persona de la taquilla va a salir y va a empezar a llamar a las primeras personas de las filas para ofrecerles un boleto a precio normal, que es de 200 dólares. Pero estos boletos los dan 10 minutos antes de que empiece el show. Ellas cuentan en su video que todo es muy rápido porque tienes que entrar, pagar y directamente irte al teatro. Esa es una de las reglas que tiene el formarse afuera para los boletos de cancelación, que si tú vas a comprar el boleto, tú tienes que entrar directamente. Esto lo hacen para que no compres un boleto y otra persona entre en tu lugar. Lo que no se puede hacer es que la persona que se forme compre dos boletos para otras dos personas y él no entre. Porque una regla es que quien se forma tiene que entrar. Encontré una página de Broadway en donde todas las personas que se han formado para la fila de cancelación dejan sus comentarios sobre cómo fue su experiencia. En esta página la gente es muy amable compartiendo sus experiencias, te dan todos los tips. Esas filas de cancelación ya no eran tan largas y ya no tenías que formarte en la madrugada o casi que dormir ahí desde que el cast original salió. Cuando estaba el cast original, es decir, Lin-Manuel Miranda y todos los otros actores, conseguir boleto era muy difícil porque las filas de cancelación eran muy muy largas. Especialmente cuando llegó la temporada en la cual Lin-Manuel Miranda iba a dejar el show. Estas filas se volvieron una locura. Hay historias de personas en YouTube contando cómo tuvieron que quedarse a dormir afuera del teatro por tres días para conseguir los boletos de cancelación. Pero como muchos del cast original ya no estaban, estas filas ya no eran la locura que eran antes. Después de esta semana completa de investigación que hice viendo cómo podías ir al baño porque esa es otra cosa, no puedes dejar tu lugar. Lo que tienes que hacer es hacerte amigo de los que están al lado para que te cuiden tu lugar y rápido vayas al baño y te dicen en dónde puedes ir al baño. Hay dos hoteles que están muy cerca, así que tú discretamente entras como si tú estuvieras hospedándote en ese hotel y ya vas al baño y te sales. También te dicen qué lugares cercanos hay para comprar pizza, de que compres rápido y te la llevas a tu lugar. Todo esto lo supe gracias a esta página que se las voy a dejar aquí abajito en la cajita de la descripción. Decidí que el mejor día para ir era el sábado porque el sábado se presentan dos shows. Uno que es a las 2 de la tarde y otro que es a las 8 de la noche. Dije voy a ir porque si no alcanzo el de las 2 de la tarde me puedo quedar para intentar el de las 8 de la noche. Así que en mi mochila de aventura extrema para intentar ver Hamilton decidí incluir lo siguiente. Esta que es como una capita que es súper súper calientita y que me ayudó muchísimo. Y también este que es para el cuello, pero yo lo utilicé para sentarme porque estuve ahí 8 horas. Así que fue muy muy útil. Si ustedes tienen uno de estos les va a servir bastante y si hace frío llévense algo así porque lo van a necesitar. Yo ya tenía toda mi mochila aventurera completa y estaba lista. Lleguen al teatro lo más pronto que se pueda para que sean de los primeros en la fila. El sábado que era el gran día a las 3 y 15 de la mañana empezó a sonar la alarma de la casa que es un ruido horrible. De verdad, te retumban los oídos. Así que lo que hice fue rápido levantarme e ir al cuarto de las niñas porque yo estaba, como les digo, como au pair, que es como tipo niñera. Y en eso llega la mamá. Entonces me dice, rápido, escóndete con las niñas. Y yo, ¿cómo que escóndete? Y bueno, tomé a la bebé y nos escondimos. Y ella empezó a marcar a la policía. Entonces ella empezó a llorar. Fue como, es que hay alguien en la casa. Yo me paniqué, horrible. Bueno, ya después de un rato salimos, llegó la policía, revisaron la casa. Lo que sucedió fue que había hecho tanto viento en la noche que se botó el seguro de una ventana y fue por eso que empezó a sonar la alarma. Y bueno, ya después de que pasó el mega susto empezó a sonar mi alarma porque ya era la hora en la que me tenía que despertar para poder llegar a la estación del tren y ver el show de Hamilton. Esta mañana pasó una cosa muy intensa. Estoy cruzando el puente. Necesito llegar lo antes posible. Voy a intentar conseguir boletos para ver Hamilton. Hoy hay dos funciones, así que si no logro conseguir boletos para la función de las dos, hay otra función a las ocho. Entonces tengo que estar ahí formada. Traigo mi maleta aquí llena de comida. Vamos a ver qué tal nos va. Yo una vez que tomé el tren dije, voy a dormirme un ratito porque solo había dormido tres horas, pero no pude. Tenía todavía el corazón latiéndome muy fuerte. Estaba bastante alterada. He dormido como tres horas. Queremos tengamos suerte con lo de Hamilton. Ya una vez que llegué dije, necesito ir al baño porque no sé hasta cuándo voy a poder volver a ir al baño. Así que me dirigí rumbo al baño y resulta que las escaleras que te llevan hacia los baños estaban cerradas. Tenía una como listoncito que no podías pasar. Y sé que esto no se hace, pero yo lo quité y me pasé. Estoy en Grand Central. Acabo de comprarme un cafecito. Ahorita ya voy rumbo al teatro. Son las 7 de la mañana. Bueno, ya estoy en la ciudad. Vamos a ver qué tal nos va. Quiero hacerme mucha suerte en esta aventura y el cielo ya se está ahí aclarando. Se ve muy bonita. Pero bueno, es Nueva York. A las 7 de la mañana de un sábado. Lluvioso. Y cuando llegué al teatro vi que había gente. Y fue de, no, no puede ser. Ya casi estoy por llegar a la parte de Times Square. Me puse el gordito hasta abajo porque está haciendo mucho frío. Ya casi llegamos. Ya son 7 días. Espero que no haya gente o que no haya mucha gente. A ver cómo nos va. Bueno, ya estoy aquí en Times Square. Está súper vacío. Cosa rara porque esto siempre está súper atascado. Así que vamos a ver cuántas personas hay. Mi esperanza es ser como la quinta o cuarta en llegar. Entonces ojalá que sea como la cuarta o la quinta, por favor. Porque así habría más posibilidades de conseguir lugar. También tengo que entrar a la lotería para ver si hay oportunidad ahí. Pero sí, esto es Times Square. Sí, ya llegamos. Y ya veo gente formada. Ya llegué al teatro. Y bueno, éramos como 9 personas. Yo era la número 10. Me senté y empecé a platicar con las personas que estaban a mi lado. Nos hicimos amigos. Bueno, entre nosotros lo que hicimos fue en la mañana ir a un Starbucks para comprarnos algo de comer. Entonces yo me fui con el chico de al lado y los demás nos cuidaron los lugares. Que por cierto, no había baño en ese Starbucks. No lo puedo creer. Y fue como, no puede ser, regresamos. Hola, son las 8.50 de la mañana. Ya llevamos dos horas aquí. Ya hay más gente. Atrás de mí ya hay como unas seis personas más. De ese lado. Seis personas más. Ya ahorita fuimos a un Starbucks a comprar comida. Ya, comí. El problema es que ya me han dado el baño. Entonces vamos a ver qué hacemos. Porque creo que nos podemos meter al baño en un hotel. Son casi las 9 de la mañana. Ahorita ya vamos a intentar meternos a la lotería. Que es muy difícil porque 10.000 personas participan diario. Pero uno nunca sabe. Así que fui con mi nueva amiga. Y nos dirigimos hacia este hotel. Y pudimos entrar a los baños sin problema alguno. Nosotros fingimos que nos estábamos hospedando ahí. Y en la mañana todos los que estábamos en la fila vimos que ya era la hora para entrar a la lotería. Así que todos lo intentamos. Entramos a esta lotería. Pero nadie de la fila ganó. Así que ni modo. Hola. Ya son las 11 y media. Hace muchísimo frío. Tengo la nariz congelada. El show es a las 2. Entonces tenemos que estar aquí hasta la 1.45. Y a la 1.45 van a empezar a decir cuántos tickets hay. La cuestión es que pues hay bastante gente adelante. Entonces no sé si vamos a lograrlo para el primer show. Y si no pues voy a esperarme para el de las 8. Y como al mediodía empezaron a ofrecer boletos que se conocen como los boletos premium. Estos boletos cuestan 500 dólares. Pero tampoco es fácil conseguirlos. Solamente los ofrecen a las personas que están esperando afuera en la línea. Y dicen tenemos dos boletos premium disponibles. O los que tengan. ¿Quién lo quiere? Y 500 dólares pues también es mucho. Pero es la mitad de lo que cuesta en nuestra venta. Entonces pues ya es menos. Pero aún así yo no iba a pagar 500 dólares. El chico que estaba a mi lado. Con el cual también me hice muy amiga. Decidió comprar este boleto. Porque él venía. No recuerdo de qué estado. Pero sí venía de bastante lejos. Y él decía que pues ya iba a ser muy difícil que pudiera volver a ir. Así que no quería perderse la oportunidad de ver el musical. Y lo compró. Gastó 500 dólares. Y se compró el boleto premium. Yo honestamente no les recomiendo que compren el premium si van a hacer la fila de cancelación. Porque si llegan desde muy temprano hay muchísimas posibilidades de que consigan boleto. Y efectivamente el amigo que compró el boleto premium en el lugar en el que él estaba. Pudo haber conseguido un boleto en la misma zona por solamente 200 dólares. Así que yo en la persona no recomiendo que se compren el boleto premium si están en una buena posición en la fila. Ese día las personas que estaban hasta el inicio de la fila habían llegado como a las 3 de la mañana. Yo llegué a las 7 de la mañana porque era lo más temprano que podía por lo del tren. Pero si ustedes pueden llegar entre las 5 y las 6 de la mañana es una excelente hora para que alcancen un muy buen lugar. Estando en la fila me enteré también de otro tipo de boletos que venden que se conocen como standing room. Estos boletos puede o no que los ofrezcan el día en que tú vayas a formarte. No sé de qué depende que los ofrezcan o no, pero si lo ofrecen y una persona va a salir y va a decir Tenemos tantos boletos de standing room y estos boletos cuestan 40 dólares. En lo que consisten estos boletos es que vas a estar de pie todo el show. El escenario de Hamilton se divide en dos partes. La planta baja que se conoce como orquestra y la parte de arriba que se conoce como mezzanine. Mezzanine se divide en front mezzanine y rear mezzanine que es la parte de hasta atrás. Los boletos para standing room son hasta atrás de la parte de orquestra, es decir, en el primer piso. En esta parte hay como un barandal en el que las personas se recargan y ahí te dan precisamente tu lugar, te dan tu playbill, tú te pones ahí. Y esos son los boletos de standing room. La ventaja es que son mucho más baratos porque son solo 40 dólares, pero la desventaja es que tienes que estar de pie todo el show. Y que aparte tu vista va a ser un poco limitada, ya que al dividirse el escenario en dos partes, cuando estás en orquestra hasta atrás, tienes el techo de la parte de arriba. Y al estar hasta atrás no puedes ver bien todo el escenario. Digamos que ves la mitad del escenario y la parte de arriba no la alcanzas a ver. Cuando tú vas a comprar tu boleto hay algunos que son más económicos porque vas a tener tu vista parcial o limitada. Justamente cuando le estás dando clic a comprar, ahí te dice si es vista parcial o limitada y si no tiene este anuncio quiere decir que puedes ver perfectamente bien. Sobre todo los boletos que son de la parte de hasta atrás, ya sea de orquestra o de mezanín, son los que van a tener la vista limitada. Si dice esto, pues tienes que ser consciente que no vas a tener la vista completa del escenario. Los mejores asientos son en orquestra porque tienes una mejor vista y en mezanín pues es más arriba. Pero cuando estás en mezanín en los primeros también tienes una muy buena vista porque estás al frente y aunque estás un poquito más lejos puedes ver perfectamente bien. Una hora antes de que comenzara el show salió una persona del staff y empezaron a mandar llamar a los que estaban primero en las filas. Entonces nos empezamos a emocionar muchísimo y ahí me enteré que los primeros boletos que se ofrecen son los boletos no reclamados de la lotería. Es decir, esta lotería que les conté en un inicio son tantas personas las que aplican que hay muchas veces que personas que aplican no se dan cuenta que ganaron. Y como solamente tienen una hora para pagar, si no pagan en esa hora, esos boletos se ofrecen a las personas que están en la fila de cancelación. Los boletos no reclamados de la lotería son los primeros que se van a ofrecer. Si tú eres de los primeros en la fila y te toca este boleto, no te van a cobrar los 10 dólares que te hubieran cobrado si te lo hubieras ganado en la lotería. Te lo van a vender a 200 dólares, pero vas a tener un lugar en primera fila. Así que los primeritos que estén en la fila de cancelación son los que se van a llevar los boletos no reclamados de la lotería. ¿Cuántos boletos no reclamados se ofrecen? Depende pues obviamente de las personas que no hayan pagado su boleto. Así que esto puede variar y puede que solamente sean dos o tres boletos o que sean incluso más. El día que yo fui fueron cuatro boletos no reclamados los que ofrecieron. Así que la fila se empezó a hacer un poco más corta y la gran ventaja que tuve ese día fue que varias de las personas que estaban adelante de mí se iban a esperar hasta el show de las 8 de la noche porque ellos querían conseguir los boletos de primera fila que eran los no reclamados de la lotería. Y como solamente fueron cuatro boletos, entonces ellos iban a esperarse para ver si tenían oportunidad hasta el show de las 8 de la noche. Por lo tanto yo era la número cuatro de la fila que quería boletos para el show de la mañana porque a mí no me importaba en dónde fuera, yo lo que quería era ver el show. Me estoy muriendo de frío, tengo la nariz rofa hace demasiado, demasiado frío. Estoy muy emocionada porque ya va a empezar la... como en 10 minutos van a empezar a llamar para los tickets de cancelación. Los tickets de lotería que no fueron reclamados ya los vendieron. Cuatro personas se los llevaron y ahorita hay más personas que van enfrente de mí que van a esperar hasta el show de las 8. Entonces creo que soy la número cuatro. Sí, la número cuatro. Entonces estoy muy emocionada y espero poder conseguir boletos. Y aquí es donde viene la parte más increíble que fue 15 minutos antes de que comenzara el show. Sale una persona del staff y dice ¿Quién es la primera persona de la fila que solamente quiere un boleto? Porque recuerden que ustedes tienen derecho a comprar dos. Yo era la número cuatro que quería para el show de la mañana. Y de esos cuatro primeros que éramos, los tres que estaban adelante de mí querían dos boletos cada uno. Entonces yo era la primera de la fila que solamente quería un boleto. Cuando dijeron ¿Quién es la primera? Pues así como yo, yo, yo soy, yo soy la primera. Y rápido fui. Los de la fila empezaron a aplaudir porque es como muy emocionante y todos nos hacemos amigos. Entonces cuando salen los primeros boletos todos aplauden. Y me empecé a emocionar muchísimo. Una vez que llegué a la puerta yo imaginé que me harían pasar a la taquilla y me cobrarían 200 dólares por el boleto. Pero ¿Cuál fue mi sorpresa? Que una vez que llegué a la puerta una señora me dio un boleto. Yo tomé el boleto y me quedé ¿Qué está pasando? Entonces la chica que me llamó en un inicio me dice Toma el boleto, pasa rápido. Y yo así ¿Pero qué está pasando? Y me dice el boleto te lo está regalando. Pasa, pasa rápido. Porque ahí todo tiene que ser muy veloz. La gente va entrando. Ya quedaron solamente 15 minutos para que comenzara el show. Rápido entré y de hecho una señorita me dijo Oye espérate tienen que revisar la mochila porque siempre que entras te revisan todo lo que traes. Y las personas pues suelen llevar una bolsita o algo pequeño. Pero como yo llevaba mi maleta con mi comida y todo mi campamento ahí. Me lo tenían que revisar. Rápido me revisaron y entré y yo ¿De qué está pasando? No lo puedo creer. Acabo de entrar. Estoy en el teatro. Y conseguí el boleto gratis. No puedo ni hablar. Una familia me dio un boleto. Entonces dijeron ¿Quién es el primero en la fila? Que sea single, que sea un boleto. Y yo así de yo, yo soy. Y pensé que era para comprar. Paso y me dan el boleto. Y dices que la persona no vino. Entonces fue gratis. Una vez que estuve en el teatro simplemente no lo podía creer. Mi mente estaba de ¿Cómo es posible que esto sucedió? Y ni siquiera sabía para qué sitios, para qué lugares era el boleto que me habían regalado. Le pedí ayuda a una de las personas que estaban en el teatro. Y ya él me dijo, ah es por aquí. Y ya me indicó en dónde era mi lugar. Me dieron mi playbill y me dijeron que era en el asiento. Y era en la parte de orquestra. Era una de las filas que estaba no hasta adelante, pero más o menos en medio de la parte derecha. Y tenía una vista increíble. Yo simplemente no podía creerlo. Fue de que ¿Es en serio? ¿Es en serio que voy a estar sentada aquí? Una vez que llegué a la fila que me tocaba, estaba la señora ahí sentada, la que me había regalado el boleto. Y estaba con otra persona que al parecer era su hermana y creo que era su esposo. Eran tres. Y yo no podía hablar. Yo estaba así frente a ellos y no podía hablar. Y yo, gracias, yo no podía hablar. Y ellos empezaron a reír porque me veía muy chistosa de que no podía hablar. Y me dicen, pasa, pasa. Y ya me senté y el asiento era al lado de ellos. Y ya después les pregunté qué es lo que había sucedido. Y ya el señor me explicó que ellos habían conseguido cuatro boletos. Pero ellos eran solamente tres. Así que la señora decidió que con el cuarto boleto se lo iba a regalar a una persona que lo mereciera. Una persona que estuviera en la fila de cancelación. Y yo no puedo creer que esa persona haya sido yo. O sea, si no hubieran sido cuatro boletos de cancelación de la lotería. Si hubieran sido tres. Entonces otra persona si hubiese llevado el boleto. No yo. ¡Qué locura! ¿Cuántas eran las posibilidades de que eso ocurriera? Yo le agradecí como un millón de veces a esa persona tan linda. Cuando comenzó el show yo estaba temblando de la emoción. Y no, no. Fue increíble. El show fue lo máximo. Yo no podía. O sea, yo estaba llorando. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Y una vez que terminó el show les volví a agradecer mil veces. Ellas me dijeron que si se podían tomar una foto conmigo. Y yo claro que sí. O sea, ellas me pidieron una foto conmigo. Nos tomamos fotos en el teatro. Fueron tan amables. Me abrazaron. O sea, yo en mi año en Estados Unidos. Pues conocí diferentes personas. Y mucho de lo que tiene la cultura en Estados Unidos. Es que suelen ser un poco secos. Por ejemplo aquí en México somos muy apapachadores. Que nos abrazamos. Y en Estados Unidos no es así. Entonces no me había tocado conocer personas como ellos. Y me abrazaron sin conocerme. No, yo no lo podía creer. Pero se fue increíble. Y una vez que terminó el musical y que nos tomamos las fotos. Me fui. Me fui a formar afuera del backstage. Para ver si me podían firmar mi playbill. Y prepárense para la sorpresa. Porque este es el playbill que me firmaron. Ese día quien interpreta a Lafayette. Salió y me firmó mi playbill. Y seguramente ustedes estarán preguntando. ¿Por qué tienes dos playbills? O sea, ¿qué pasó? ¿Te robaste uno? ¿Qué sucedió? Bueno, aquí es la sorpresa final que les quería contar. Salí tan encantada, tan enamorada. Que dije, tengo que volver a hacerlo. Tengo que volver a ver el show. Aprovechando que no había gastado nada para el boleto. Volví a planear todo para la siguiente semana. Al siguiente sábado volver a ir. Y bueno, en esta segunda ocasión. A pesar de ser también la número 10 aproximadamente en la fila. No conseguí boleto. No conseguí el boleto normal. Conocí personas increíbles. Cuando yo llegué a mi lado había una familia. Que eran dos niñas. El papá y la mamá. Las dos niñas eran súper fan. Tanto de Harry Potter como de Hamilton. Nos la pasamos platicando. De hecho grabamos un video cantando afuera del teatro. Me la pasé increíble en esa fila. En esa segunda ocasión también fue muy genial. Y no hacía tanto frío. Así que fue mucho más agradable la espera. También fueron 8 horas de espera. Pero en esta ocasión no alcancé boleto. Y tuvimos la grandiosa suerte de conseguir boletos de standing room. Ese día ofrecieron los standing room. Y yo lo tomé. Costó 40 dólares. Y estuve parada todo el show. Pude ver el show de nuevo. Y eso es algo que valoro increíblemente. Además como eran las últimas semanas de Christopher Jackson en la obra. Cuando interpreta la canción final de George Washington. Cuando se está despidiendo. O sea, yo podía ver las lágrimas del actor. Me llegó tanto porque aparte también ya eran mis últimas semanas en Estados Unidos. Era como el despedirme de haber estado ahí. De mis amigas, de todo. Entonces me llegó tanto esa canción que lloré y lloré y lloré muchísimo. Y su interpretación fue una locura. Fue lo máximo. Y de verdad una disculpa si este video ya se hizo muy largo. Pero quería contarles a detalle cómo fue todo. Si tienen alguna pregunta pueden dejármelo aquí abajito en los comentarios. Pero espero que lo hayan disfrutado muchísimo. No olviden suscribirse para más videos. Y espero que tengan un día súper bonito. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Cuek, huek!